¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludos a su amigo Andrés del Taller Servicio Yo Reparo y en esta ocasión nos llegó esta Ford, esta Furinga, año 87, motor 2.3 litros me comenta el cliente que corriendo, corriendo la camioneta se siente rara se corta, empieza a dar sus tironeos, sale, bueno, vamos a, pues vamos a revisarla, vamos a checarla lo primero es dejarla andar, que agarre su temperatura normal y después vamos a localizar el puerto del map, del map de comunicación que es este por medio de este, de este conector vamos a sacarle códigos de falla lleva otro también, que es este pequeño se ve que la máquina la acaban de reparar, no tiene, no tiene mucho que la acabaron de reparar entonces pues vamos a, vamos a verificar, vamos a verificarla, sale, bueno, continuamos que tal amigos, como están, muy buenas tardes, bueno, pues aquí tengo la, eh, la Furinga ya le hicimos prueba de, eh, llave abierta, motor apagado, llave abierta, llave abierta, motor encendido las dos pruebas, eh, me habían salido más códigos, no solamente este, el 31 y el 18 este, vamos a hacerle, les voy a presentar los códigos que a, que a mí me, me arrojó al principio, al principio de las pruebas, pero también quiero, quiero hacerlo, quiero hacer el, quiero hacer el diagnóstico con el multímetro y datos en vivo, eh, sacándole ahí valores al TPS, al map, sale, bueno, déjenme ir por el multímetro y ahorita con el switch abierto hacemos todas esas pruebas, continuamos. que tal amigos, miren, ya tengo aquí el diagrama de la camioneta y voy a revisar primero el sensor de posición de mariposa, voy a revisar la alimentación, que sea de 5 voltios en el cable anaranjado con blanco, sale, acá está el, ay, 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 vamos a ver, que tal amigos, dijimos anaranjado con blanco, que efectivamente es ese, ahí está, entonces aquí voy a checarle con sus 5 voltios, tiene 5.16, ok, ahora vamos a checar el dark, dark green, el verde oscuro, dark green, que la dark green light green, es verde oscuro vamos a checarle aquí, esta es la señal de referencia y el otro, el black white, pues ya viene siendo tierra, ok, bueno, vamos a checarle este dark blue light green, no, ah, sí, 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 no, es acá arriba, dark green, verde oscuro, sale, vamos a checarle. ok, amigos, ya intercepté aquí el cable verde, a ver si lo pueden ver, sí, aquí está, ya está interceptado, ya tengo la lectura aquí del TPS, es .72 milivolts, tenemos que hacer una prueba de potenciómetro, ir acelerando para ver qué lectura nos va dando, sale, vamos a hacerlo. a ver, lo voy a agarrar otra vez porque me medio canso, ahí está, vamos acelerando poco a poco, ahí está, algo se interrumpe, ahí está, ahí está, totalmente abierto, lo cierro, .72, este TPS más o menos debe de llevar una calibración de un volt, así van estos, bueno, vamos a seguir checando, vamos a seguir diagnosticando, vamos a checar ahora el mapa, y después nos vamos a checar el sensor de temperatura de anticongelante que lo tiene por aquí, ahí está, miren, ese cuánto, ese de ahí, ese, ese que se ve ahí brillosito, sale, tenemos que checar ese también, a mí me gusta revisar todo eso, también el, este sensor de carga de aire también lo vamos a revisar, que más, vacíos falsos, por ejemplo, aquí veo esta manguera que está desconectada, bueno, pues vamos a seguir revisando, continuamos. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ahorita lo que hice fue poner un map original de Ford, porque el que tiene no me gusta y puse directo aquí en la manguera, esos vacíos de repente se rompen, ya está más estable la camioneta y tenemos un voltaje de 2.63, en Ranger es correcto este voltaje, anda bien, no debe de cambiar, ¿por qué? porque maneja en Hertz, este sensor MAP solamente trabaja con Hertz, ok, pues ahorita estos voltajes se miran bien, 2.63, voy a seguir revisando el sensor de temperatura de aire, que es este, este también debe de tener un voltaje más o menos parecido a este, 2.58, 2.60, ¿vale? Ahí ya se, ya se portó mucho mejor la camioneta, ya no, ya no arrojó, ya no arrojó tanto, tanto humo y voy a checar también los voltajes del sensor de sistema, deben de estar por aquí, también voy a checar vacíos altos, voy a checar vacíos altos, este, y pues bueno, hay que seguirle, también voy a checar el tiempo, estas camionetas tienen un scout, le tienen por aquí, debe de estar en esta, en esta línea de aquí, lo tenemos que buscar, es una muelita que les he enseñado, se quita esa muelita y empezamos a revisar las marcas del tiempo aquí en la polea, ¿vale? Bueno, este, pues continuamos hermanitos. ¿Qué tal amigos? Ahorita intercepté, bueno, seguimos con el diagnóstico de la Ford, estábamos checando el sensor, este sensor de MAP, y ahorita estoy revisando el sensor de oxígeno y el valor de la señal de retorno, es de 14 volts, la señal de retorno, algo ahí está mal, pésimamente mal, hay que revisar ese cableado del sensor de oxígeno, la vamos a levantar, y vamos a revisar esas líneas de, venganse para, a ver, vamos, ok, vamos a revisar aquí, dice, lleva tres líneas nada más, el sensor de oxígeno, y aquí dice, HEP, X, gas, gas O2 sensor, ok, pero el de la camioneta es de tres cables nada más, entonces, dice que es power ground, al cable light green, y luego sube por aquí, y es el número 49, y luego, el alimentador para el precalentador, aquí nos indica que son cuatro cables, pero no, no, esto está mal, tenemos que, aquí en este pin número 49, tenemos que checar que, que este cable sea para el cable negro, del sensor de oxígeno, y si debe de llevar, una señal, del sensor de, una señal del switch, de 12 volts, para que funcione el precalentador, y esta es la, la tierra, que produce la computadora, la 60 y la 49, se ocupan de la computadora, sale, bueno, vamos a revisar estas líneas, porque están mal, sale, continuamos, que tal amigos, que tal, ya seguimos con el diagnóstico de la Ford Ranger, ya puse ahorita, correctamente mi probador, porque hace rato, estábamos diciendo, puras tonterías, bueno, yo, yo estaba mal informándolos, respecto a la, a los datos, que debería de, de tener el sensor de oxígeno, si está trabajando, ok, miren, está de rico a pobre, que fue lo que hice mal, lo que hice mal, fue colocar el pin, si, este sensor de oxígeno, solo, solamente lleva tres cables, ajá, del, del lado del, del sensor de oxígeno, hay que seguir el cable, que conecta, permítanme, ok amigos, el cable, los tres cables, que vienen del sensor de oxígeno, son dos blancos, y uno negro, ok, bueno, tenemos que conectar, el probador, o la punta, la punta probador, al negro, al cable negro, ajá, ya, ya interceptando, el cable negro, que tenemos aquí, si, tengan mucho cuidado, de no, no aterrizar la tierra, ya que hicimos eso, nos damos cuenta, de que el sensor de oxígeno, está trabajando bien, está ciclando, de rico a pobre, rico a pobre, vale, bueno, los dos, los otros dos cables, tenemos que probarlos, que sean, que uno sea positivo, y otro sea negativo, ajá, ¿por qué? porque, es para el precalentador, para que funcione, más pronto, que empiece a olfatear, más pronto, ¿sale? ahorita se los voy a demostrar, ahorita tengo el cable negro, del multímetro, conectado a batería, al borne, al borne negativo, déjenme lo cambio, voy a cambiar aquí los valores, a escala de 20, y voy a probar, esas dos líneas, ¿sale? ¿qué tal amigos? aquí intercepté, uno de los cables blancos, voy a cambiar la polaridad, aquí, y efectivamente, ahí tenemos positivo, una está alimentada, de positivo, voy a dejar, el, la punta negra, del multímetro, en negativo, y voy a verificar, el otro cable, amigos, aquí estoy haciendo, el cambio, el cambio de cada uno, de los cables, son solamente tres, ajá, aquí estoy haciendo, probar, uno por uno, de los cables blancos, ya voy por el segundo, déjenme, déjenme pincharle bien ahí, para mostrarles, que sí, que sí es aquí, el, el positivo, perdón amigos, ya pinché, el otro cable, el otro cable blanco, que viene del sensor, orientándome de este cable, que baja, este es el otro cable blanco, para el precalentador, ya probamos el primero, y sí tiene, sí tiene negativo, ajá, ahora vamos a probar, que este tenga positivo, ahí está, sí tiene positivo, de batería, ya está trabajando, o sea, este, este sensor de oxígeno, sí está trabajando, incluso ya interceptamos, la señal de retorno, y también está trabajando, ok, bueno, vamos a bajar la camioneta, ya probamos sensor de oxígeno, MAP, el sensor de carga de aire, vamos a revisarlo, y el sensor de temperatura, de anticongelante, bueno, vámonos para allá, ahorita quito mi probador de aquí, ok, amigos, ya probamos el MAP, les estaba comentando, ya probamos el TPS también, perdón, vamos a checar, el sensor de carga de aire, que debe de tener, un voltaje, de 2.58, 2.66, ese voltaje es correcto, y también vamos a checar, aquí el sensor de temperatura, de anticongelante, ¿sale?, y luego vamos a checar, los vacíos falsos, porque pienso, que esta camioneta, está gastando muchísima gasolina, está metiendo mucha gasolina, puede ser el regulador de voltaje, el regulador de presión de gasolina, del riel, que es este, este, hay que checarle, la presión de gasolina, debe de tener unas, 35, 37 libras, y por aquí abajo, llevan esta manguera, esta que se ve hasta el fondo, esa, esa manguera, es la, es la que va, conectada a esta, a este recuperador, de gases, ¿sí?, incluso por aquí, metemos la mano, y sí, aquí está, ok, bueno, esta camioneta, también trabaja, una válvula PCB, no lo alcanzo a ver, pero bueno, ahorita la revisamos, y también vamos a checar, vacíos falsos, pero ya se comportó, mucho mejor el motor, vamos a darle una vuelta, ah, antes de eso, vamos a checar, el sensor de temperatura, de carga de aire, y el sensor de temperatura, de anticongelante, vamos a ver, ok, amigos, tienen que aceptar aquí, la señal del sensor de temperatura, de carga de aire, el IAT, intake air temperature, ahí está, es el cable, amarillo negro, y está trabajando, adecuadamente, ahora vamos a checar, el sensor de temperatura, de anticongelante, que está por acá atrás, ya sé que ya les caí gordo, de tanto de sensor de temperatura, y sabe qué más, miren, esta válvula, hay que conectarse, la viene ahí abajo, déjenme, déjenme se la conecto, se apagó, porque empezó a, a oxigenarse mucho, la camioneta, vamos a conectársela bien, continuamos, que onda amigos, miren, tenemos el valor, del sensor de temperatura, de anticongelante, es 1.32, y la máquina, está un poquito, baja de revoluciones, este voltaje, que es 1.32, significa, que el sensor, alcanza su temperatura, de trabajo, normal, ahí se siente serena, la camioneta, 1.32, bueno, vamos a hacerle, una prueba, de presión de gasolina, y, continuamos, aquí está el cheque, es el que está ahí, es como el pivote, de la presión de llanta, ese es el que, ese es el que hay que revisar, bueno, hay que meter ahí, el manómetro, y secar la presión, debe tener unos 35, unos 35, 37 libros, con el motor andando, unas 34, 36, bueno, el sensor de temperatura, de anticongelante, está bien, no hay ningún problema, ¿sale? bueno, continuamos, que tal amigos, como están, muy buenas noches, seguimos diagnosticando, la Ford Ranger, ya le puse ahí, el map, estos map chafitas, que venden, Ingetec, marcas, Tomco, Tomoco, Tomoco, no me gustan, este está trabajando, mucho mejor, ya no avienta, humo negro, la camioneta, con este se avienta, humo negro, métanle original, aunque sea de yonke, ajá, simplemente con meterle, la manguera, y estarle chupando, de otro extremo, y que, y que no pierda, la presión del vacío, de su boca, está excelente, bueno, ahorita estuve checando, el tiempo, ya le hice ahí, marcas al tiempo, ajá, ahí está la marquita, ese es cero, y para arriba, es el punto muerto, superior, después, no, antes, y para abajo, es el después, sale, debemos de dejar la marca, más o menos, por aquí, aquí, ahí, ahí son 10 grados, y la camioneta, está hasta arriba, creo que tiene como 18, tiene como 18, 19 grados, está mal, está muy, está muy adelantado, y si, o sea, si tiene potencia el motor, pero le falta un poquito, le falta un 25, 30% de fuerza, ahorita lo que voy a hacer, es aflojar el, el lado del, del distribuidor, que está por aquí abajo, está un poquito escondido, está por ahí abajo, de la manguera, de ese codito, donde va la, la PCB, la PCB, ajá, va por ahí abajito, pero lo vamos a aflojar, la vamos a poner a tiempo, y ahorita les muestro, como quedó, sale, continuamos, que tal amigos, miren, el tornillo, que estoy aflojando, para el distribuidor, es 15, en esta camioneta, es 15, voy a poner la lámpara, la voy a echar a andar, y voy a empezar, a ver los, los disparos, aquí, ajá, ahí, bueno, y ya que esté a tiempo, la camioneta, voy a apretar, ahí dejé, la extensión, porque si está un poquito complicada, salen, dejen echar a andar la camioneta, y ahorita les muestro, como la vamos a poner a tiempo, ahora, otra cosa, esta camioneta, tiene un spout, yo no lo veo, pero ya con la experiencia, la voy a dejar adelantadita, unos 12 grados, no más, ajá, unos 12 grados, le voy a tirar la lámpara, para, para ver como, como es que, no es cierto, le voy a dejar unos 8 grados, y ya, unos, 8, 10, sí, como unos 12 grados, como unos 12 grados, y ya, y ya vamos a ver, como, como adelantamos el tiempo, aquí con la, con la pistola, y van a ver, van a ver como va a quedar justito, continuamos, que tal amigos, miren, la forma correcta, de poner a tiempo, esta camioneta, es así, están las marcas, pero, no las, no las, logra captar, la cámara del teléfono, ahí está, ya vieron, ahí está, a 12 grados, la camioneta, ya nada más, tengo que, ajustar ahí, el tornillo, ahí está exactamente, a 12 grados, amigos, y tenemos, 740, 750, revoluciones, por minuto, se acuerdan, que el, que el TPS, estaba a 80, a 0.80 milivolts, pues ahorita, lo vamos a ajustar, que tenga, un volt, o 95, 95 milivolts, salen, porque, porque, aquí dice, en las especificaciones, del vehículo, miren, calentarla, apagarla, desconectar, la línea del spout, el conector, aquí viene el conector, miren, sale, pero ese, ese conector, solamente la baja 2 grados, nosotros, ya nos saltamos ese paso, ajustar el tiempo de ignición, a 10 grados, aquí dice, miren, before, top, tip, center, ajá, apagar el motor, conectar de nuevo el spout, y, y vamos a ver, con la transmisión manual, debe de tener, entre 645, y 795 revoluciones, ya vieron, aquí está, entonces, aquí tenemos, 750 revoluciones, la podemos subir un poquito, la podemos dejar a 800 revoluciones, y es todo, no pasa nada, sale, bueno, a ver, hijo, ayúdame, disparale ahí, hay merengues, en lo que, a ver, ¿me ayudas a grabar aquí? ahí, y yo aprieto acá arriba, el distribuidor, lo estoy apretando aquí arriba, ajá, uy, se adorme, el titano, listo, ahora volvemos a revisar el tiempo, bueno, yo veo correcto ahí el tiempo, ya tiene los 12 grados, ¿sale? vamos a acelerarlo un poquito, aquí ocupamos un desarmador plano, el ajustador, el ajustador lo tenemos aquí, ¿cuánto tiene? de revolución, a 730, vamos a girar una vuelta completa, ahí está, listo, se oye súper bien esta máquina, tiene 700, 790, le podemos dar otra media vuelta más aquí, la camioneta va a ir ajustando todo, y bueno, pues, esto sería todo, diagnosticamos el MAP, diagnosticamos el TPS, diagnosticamos el sensor de temperatura de aire, diagnosticamos el sensor de temperatura de anticongelante, pues, prácticamente esto sería todo, la camioneta ya se porta mucho mejor, ¿sí? bueno, pues amigos, Dios los bendiga, y les provea de lo mejor cualquier duda, comentario, no duden por favor en, en escribirme, y mandarme, y mandarme el, pros y contras, ¿sale? bueno, pues, Dios los bendiga, y les provea de lo mejor hermanitos, hasta luego, ¿qué tal amigos? ¿cómo están? muy buenas tardes, pues, seguimos con el diagnóstico de la Ranger, ahorita ya quité la tapa, la tapa o el cubre polvo, que protege el sprocket del árbol, el sprocket de la bomba de aceite, y, el sprocket del, del cigüeñal, ok, bueno, esta marca, de color blanca que le hice, está, está, eh, está posicionada, con el punto muerto superior, ok, y aquí el sprocket del, del, del árbol, tiene una, tiene una marca, este sprocket, yo digo que lo cambiaron, lo cambiaron, este no va aquí, este va, acá abajo, es el de la bomba de aceite, y el de la bomba de aceite, le pusieron el, el del árbol, ¿por qué? porque llevan aquí, lleva aquí esta marca, miren, esta marca coincide aquí, con unos plásticos originales, que debe de llevar la camioneta, pero pues ya no los trae, ok, bueno, ahí está bien puesto el punto, el punto muerto superior, ajá, yo aquí puse, miren, ya quité aquí el, la tapa del distribuidor, y ya se mira en punto muerto superior, ahí la escobilla, ajá, miren, ahí está, esa es la escobilla, y coincide ahí, este es el uno, ok, el orden de encendido, lo tenemos aquí, uno, tres, cuatro, y dos, ok, ya la escobilla aquí está apuntando al pistón número uno, ajá, entonces pues, el tiempo, el tiempo está bien, está bien, está bien puesto, eh, pues ya sería todo, ya checamos sensor TPS, sensor de oxígeno, sensor de temperatura de aire, sensor de temperatura de anticongelante, y pues ya, eso sería todo, ya ahorita la vamos a echar a andar, y vamos a ver, y vamos a ver cómo arrancar la camionetita, nada más le pongo la tapa cubre polvo, y la tapa del distribuidor, y la echamos a jalar, para que vean qué tal quedó, ¿sale? Continuamos. ¿Qué tal amigos? Ya habíamos cortado el video del diagnóstico de la Ranger, pero se me olvidó hacerle la prueba de humo, hay que cancelarle aquí, le cancelamos aquí, le cancelamos acá, la válvula Jack viene de este lado, entonces, la manguera viene junto con, con el portafiltro, ajá, viene hasta acá, también ya la cancelamos, ¿sale? Y ahora lo que vamos a hacer es, echarle humo, le echamos humo, y ahorita vemos los resultados, listo, aquí tapamos, y le vamos a echar humo, viene, a ver, viene hijo, viene, espérame, sale, le tapo aquí, viene, ya le tapamos aquí la garganta, y le vamos a echar humo por la manguera, y vemos que se sale por acá, por estas otras mangueras, échale más humito, porfa hijo, bueno, por acá hay unas mangueras de plástico, que ya no, ya no sirven, a ver, échale también bifuga por acá hijo, porfa, sí, 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 ok, bueno, vamos a revisar en la parte baja de aquí, de la admisión, para ver si no tenemos algún, alguna manguera que esté perdiendo, que esté desconectada, a ver, échale hijo, échale, échale, ¿ya? ¿me he hecho más? sí, échale otro, un poquito más duro hijo, bueno, ahorita investigamos por dónde se está fugando el humo, pero estas mangueras de vacío que tenemos aquí, estas mangueras que iban o van a estos, a estos miren, a estos selenoides que abren y cierran, ya, 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 ya llegaron a su, a su edad, y ya no, estas miren, ajá, entonces como ya tienen su tiempecito, pues ya, ya fugan, se rompen las mangueras, ajá, aquí le repararon esta, esta azul, pero pues ya, ya no sirven de nada, la verdad, ya no, ya este, este sistema de EGR, pues ya, miren, por ejemplo, este basta, esta manguera, la repararon, la conectaron, esta también, estos también, la EGR realmente, pues ya no sirve, ya no trabaja, sale, vamos a clausurar estos dos, y vamos a ver, ah, y este también de acá, vamos a clausurar este, estos dos, porque la EGR ya no trabaja, realmente aquí en México ya, dejó de funcionar, como debe de ser, sale, continuamos, que tal amigos, que tal, que tal, miren, ya tapamos, ya tapamos aquí las fugas, que van hacia la, hacia los selenoides, que les estaba, hacia los, hacia los selenoides, sí, que les estaba yo comentando, estas mangueras van para acá, ajá, viajan por ahí, y llegan a los selenoides, para poder abrir y cerrar, y esos selenoides, también comparten los gases, que no se llegan a quemar, hacia el tanque de gasolina, ok, esta va para el tanque de gasolina, esta, esta también, yo la clausuraría, porque, pues es puro, o sea, ya no trabaja, esta caja de carbón, ya no trabaja, vamos a hacerle la prueba ahorita, yo le metí, aquí, el humo de cigarro, por el, por la manguera del booster, ok, aquí ya le clausuré, aquí también ya le clausuré, este va para acá, ahorita ya nada más, vamos a tapar aquí la garganta, ya tengo clausurada también la, la manguera de los gases positivos, del cárter, la manguera de la válvula jack, esta manguera va conectada aquí, y entonces ya empieza a abrir, empieza a abrir aquí, y le entra aire al motor, sale, bueno, vamos a, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, a ver, a ver si, si fuga por ahí, dale, vamos a meter ahí, si, el humo de cigarro, a ver, enséñame el cigarro, hijo, por acá abajo, eso, le fumamos, y le aventamos el humo, pero tapamos todas, todas las, soplele, hijo, ya no sale, ven, ya está selladito el sistema, entonces, estas mangueras, pues ya no sirven, échale otra, hijo, ya está todo selladito, un poquito más duro, hijo, yo ya siento ahí sellado, ya siento que empuja el aire aquí, sale, bueno, de esta manera, ahora sí, ya concluimos el video, ya concluimos el video, ya comparamos, ya verificamos, que no exista ninguna fuga, ajá, y no la hay, esa manguera que les comentaba, que viene de la cajita del carbón activado, sube hasta aquí abajo, perdón, sube hasta aquí, hasta aquí, sube hasta aquí, y se conecta abajo, abajo del throttle body, o del cuerpo de aceleración, es esa, miren, ya la vieron, esa mera, esa, esta, 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 esta mera, sí, y pues no tiene fuga, no tiene fuga, y ahora sí, ya con todo gusto, les agradezco que hayan observado el video, muchas gracias por tomarse su tiempo, y pues vamos a seguir con los diagnósticos, ahora, ya terminamos con esta foringa, y muchas gracias, se los agradezco, Dios los bendiga, les provea de lo mejor, a ustedes y toda su familia, muchísimas gracias por su apoyo, hasta luego, hasta luego.